Con una vez que yo te vi Con una sola vez que yo te hablé Con una vez que yo te entendí Sabía que también sentiste igual Y con una vez que comenzó Si eran tantas inquietudes Yo no sabía que tratándose de ti Sería imposible esquivar esta vez Resulta que todo es cambiado Resulta que estoy desquiciado Por ti ya no puedo dormir Por él si no estás, si no estás, si no estás Y ahora resulta que todo es cambiado Que siempre te llevo en mi mente Pensando y pensando en tu todo Y ahora resulta que todo es cambiado No hay problema y eres tú No sé ni cómo Yo siempre Esta locura que ahora vi No sé si no estás, si no estás, si no estás No sé 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 si no estás, si no estás Pero no estás, no estás Yo sé que es contigo, que me lastima y yo no pienso creer en la vida, que el mundo traiga a ti si te vas a matar. Por eso y di, y te regí, que si tú intentas volver conmigo, yo te juro, yo te juro, te mataría. No me importa ser en sucesión, porque te amo a ti, lo sabes y en los cielos y en los cielos y bien, que ni de nada. Te devolvió la fe, que el amor te hizo sentir mujer, el primero no es el que llega a la piel, sino el que llega al corazón. No me importa ser en sucesión, porque te amo a ti, el primero es el que llega al corazón. ¡Gracias!